Pues bueno, bienvenido una vez más. Mi nombre es David Lira y estaré grabando esta sesión para subirla y compartirla en el canal de YouTube de QNAP y que ustedes la puedan ver más adelante y poder consultar. Entonces, bueno, si todos me escuchan perfectamente, vamos a empezar y vamos a ver qué es este switch QGD1600P que ya estamos lanzando para América Latina. Este switch ya está disponible para todos ustedes en toda América Latina. Y pues bueno, algo de lo que estamos revisando y lo que estamos percibiendo ahora con QNAP es poder entregar estos equipos NAS con todas las ventajas de los NAS y que ya ustedes ya conocen el sistema operativo que ya ustedes identifican perfectamente, el QTS, pero ahora con las nuevas características del Power Ethernet. Algunas características de hardware son los que vamos a estar viendo. Las características y ventajas en el software y las características del Power Ethernet. Algunas funciones de la red, aplicaciones del QTS, como ya lo comentaba, el propio QNAP, el propio switch, ya viene con el propio sistema de sistemas POE. Y multiusuario para máquinas, soportes POE y gestiones de red, almacenamiento, informática y todo eso que ustedes ya saben. Y de algunos escenarios que vamos a estar viendo por ahí. Iván, yo les comparto el canal de YouTube, está en un momento más, se los hago mención aquí en el chat. Vamos avanzando y vamos viendo que, pues bueno, hay un poco de evolución y más evolución hacia adelante se visualiza en el tema de las generaciones de los switches. Como hemos visto antes, pues los switches de primera generación, pues eran base y después ya con el L2 y el L3, el switch POE empieza a surgir y a ganar terreno por todos esos dispositivos de internet de las cosas que estamos visualizando y estamos empezando a utilizar. Y ahora lo que quiere QNAP es entregarles este switch con conexión POE, pero con una capa de red inteligente, un tema detrás del sistema operativo que ustedes pueden empezar a administrar dentro del propio switch. Entonces, esto es la diferencia entre poder usar un switch convencional o un switch de QNAP. Los requisitos esperados y las soluciones para los equipos de abastecimiento de energía pues bueno, sabemos que muchos de nuestros clientes tienen problemas con el tema de energía y el tema de alimentar todos estos dispositivos hacia afuera con una gran potencia de alimentación. ¿Y cuáles son estos dispositivos? Pues básicamente muchos de ellos se encuentran en tiendas de autoservicio, algunos son controles biométricos, aires acondicionados, todo lo que sea internet de las cosas tienen que estar alimentados por puertos POE como lo marca la norma y por seguridad y por buenas prácticas también a la hora de hacer la configuración de nuestra infraestructura. Entonces, siempre es recomendable trabajar con dispositivos POE o Ethernet a través de conexiones de Power Ethernet. Entonces, ese es el caso para todos los dispositivos de Internet de las cosas. Pero, ¿cuáles son las fortalezas de este switch? ¿Por qué utilizar un switch de QNAP con estas características? Si sabemos o como bien sabemos que un app su fuerte es el storage, el almacenamiento, pero como también ustedes bien saben, el sistema operativo de QNAP está basado en inteligencia artificial y lo que queremos hacer es llevar todo este desarrollo y entregar todo este desarrollo ya en sistemas de más inteligencia y mayor vanguardia para que ustedes puedan tener todas esas ventajas del software en hardware o en appliance donde podemos explotar estos peculiares y estas cosas que hace QNAP. Entonces, por un lado, en el hardware tenemos dos ranuras para 2.5 unidades. Ya puede ser un disco mecánico o puede ser un estado sólido. Entonces, también tenemos un CPU Intel de 4 cores y tenemos un máximo de 8 GB en RAM. Internamente tenemos dos puertos de red de Ethernet a 1000, pero podemos colocar incluso hasta dos PCIs para colocar ya sea un M.2 o puede ser un AP de Wi-Fi. Vamos, podemos poner varios PCIs ahí distintas de distintas soluciones. Entonces, sí tenemos una salida HDMI, tres puertos USB 3.0 y también a la vez USB 2.0 y las interfaces de red. Entonces, básicamente, este sistema lo que te está entregando es una potencia hacia afuera de 48 watts y de 370 watts como PoE Ethernet máximo. Entonces, esto es interesante porque por un lado, cuatro puertos entregamos con PoE 802.3 y por el otro lado, el 802.3 AT o AF. Más adelante les voy a explicar qué es todos estos símbolos y qué es toda esta nomenclatura. Internamente, el hardware, el appliance, pues vemos una motherboard, vemos las tarjetas, los DIMS de memoria, el procesador y las tarjetas de ranura para los discos duros. Y en el montaje básico del propio disco duro, pues tendríamos que quitar la tapa superior para poder tener acceso al montaje de los discos duros. Podemos ya utilizar discos duros ya sea de la serie Red, como ustedes lo han venido manejando para NAS, o también la serie Barracuda o Skyhole, que es de Seagate. También podemos utilizar series Blue o algunas series en estado sólido, como son el Iron Wolf o el Ultra Star también de Seagate. Como les comentaba hace un momento, pues podemos estar utilizando dispositivos PCI para que podamos crear más conexiones y más performance hacia nuestro switch. Entonces, por un lado, QNAP ha desarrollado PCI con conexiones M2 que ya algunas de ellas también tienen puertos de salida de 10 GB físicos por Ethernet. Y también hemos desarrollado PCIs para crear control de AP o expandir el AP y también conexiones de USB 3.1. Quiero destacar que esta conexión y esta PCI de 3.1 generación 2 de USB ya va a estar disponible para Latinoamérica y próximamente ustedes ya lo van a poder adquirir con los distribuidores que tenemos localmente en cada país. También vemos que el propio switch, ustedes dirán, bueno, es muy poco, dos bahías, no se va a poder guardar mucha información, no podemos generar mucha data. Recordarán que en seminarios pasados hemos estado hablando de los expansiones flexibles o el almacenamiento externo ya sea para NAS o para PCs. Entonces, QNAP adopta estos chasis de expansión por USB y pueden tenerlo conectado ya sea con un rack para que sigas manteniendo el mismo performance y puedes tener el switch y debajo el chasis de expansión de cuatro bahías o bien puede ser a través de una conexión también por USB pero en montaje de desktop. Entonces, por un lado vemos los componentes del hardware, no hay mucho que platicar aquí, vemos capacitados en estado sólido, vamos, mucho circuito que es de alta calidad y es de alta performance para la industria. El cuerpo frontal o más bien el puerto superior es totalmente de metal para disipar el calor, en algunos equipos nosotros estamos implementando sistemas de aluminio para también disipar todo este tema del calor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a nivel de la arquitectura del software? Pues básicamente el QNAP sigue manteniendo este sistema operativo llamado QTS que es desarrollado en los laboratorios de Taiwán en QNAP y entrega los diferentes aplicaciones que ya conocemos a través de un app center y a través de las aplicaciones móviles o a través de las aplicaciones directamente desde el web service. pues podemos montar dockends, máquinas virtuales y tener la administración del switch. Pero también podemos tener un administrador de cámaras de videovigilancia, podemos tener un administrador de la red propia, un administrador del switch propio y las demás aplicaciones que ya conocemos como el servidor de archivos, el compartimiento de archivos, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos, seguimos manteniendo todo el performance del sistema operativo sumando el administrador del switch y también visualizando más y haciendo más énfasis al poder virtualizar dentro del propio switch. Algunas fortalezas y características únicas del guardián, pues bueno, vemos que dentro del propio sistema, como lo mencionaba, tenemos la gestión amigable e intuitiva del sistema para administrar todos los puertos uno por uno. Podemos identificarlos fácilmente y saber el throughput que están utilizando y también poder administrarlo cada puerto independiente, poder hacer un link o podemos hacer solamente las conexiones directas. Dentro del propio sistema, algunas funciones de la gestión de la red que podemos visualizar, si son las bilans, es el snoping, es el link aggregation o el port trunking y algunas configuraciones diferentes como el uso de la red del puerto de grupo VLAN para garantizar la calidad del servicio y la eficiencia en la red. Entonces, todo esto que es de capa 2 ya lo tienen ustedes ahí dentro del propio sistema o van a poder administrar. Soporte para mecanismos de controles de acceso, pueden establecer múltiples reglas de acceso como lo comentamos, especificar protocolos específicos, direcciones IP, máscaras o máscaras, condiciones de acceso por Marriott que permite la administración de la red de captura de datos, paquetes para el puerto específico, un loop, por ejemplo, detection and protection, cuando la red genera un bucle, la propia red genera diferentes bucles y se cierran y esto puede evitar la interrupción de la red, entonces esto también lo puede detectar el propio NAS y lo puede proteger y pues un Jumbo Frame que ustedes como bien saben admite la gran selección de paquetes o pueden hacer una gran selección de paquetes en eficiencia de la transmisión. Entonces estas son algunas de las fortalezas que podemos empezar a encontrar dentro del propio switch de QNAP. Entonces admite la generación de los protocolos o el IEE que son protocolos de fuente de alimentación estándar y es un dispositivo de reinicio remoto también, lo pueden hacer totalmente remoto. La programación es totalmente intuitiva a través del propio sistema, interfaces remotas inteligentes, monitoreo, también puede ser desde la propia app o también desde el propio web service como ustedes lo han identificado con el sistema QTS. Diseño de alta tasa de suministro de fuente de energía entonces puedes tener una alimentación POE hasta de 370 vatios y la configuración de la prioridad de la fuente de alimentación admite cuatro puertos a 60 volts y 12 puertos a 30 volts. Lo que les comentaba hace un momento, los cuatro puertos que nosotros vemos en la imagen con una franja blanca resaltando en los primeros cuatro puertos son a 60 volts y los demás son a 30 watts. Entonces, es algo interesante porque ya puedes empezar a mover una PTZ o algún dispositivo que genere más wattage o más voltaje que sea necesario. Entonces, podemos hacer conexiones hasta 60 watts y ya, por ejemplo, equipos que ya necesitan 100 watts pues ya no son generados aquí directamente con el switch de QNAP. Solamente soportamos hasta dispositivos de 60 watts que puede ser una cámara, un control de acceso, un POS, una PTZ, una información, un Kage, un kiosco de información y algunos que necesitan menos de 60 watts pueden ser Team Clients que es muy común para las BDIs. Podemos generar conexiones de Wi-Fi, algunos controles de acceso biométricos y para los 30 watts pues podemos utilizar algunas conexiones con PTZ o también con Video IP o porteros de IP y pues bueno, esto es interesante porque podemos ampliar nuestra gama de conexiones en un rango hasta de 100 metros pero con una potencia de 60 watts. Ya cuando necesitamos más potencia o más distancia ya el switch de QNAP ya no es opción, tendríamos que visualizar otra tecnología. Entonces, aquí lo que me gusta es que ustedes visualicen las opciones que podemos llegar a utilizar con QNAP. Entonces, admite el reinicio automático de dispositivos POE porque esto lo podemos hacer a través de la propia aplicación. Podemos mandar un impulso eléctrico que eso se convierte en datos y poder generar esa comunicación para reinicio automático del equipo. Y podemos admitir la gestión de programación de POE. Entonces, dentro del propio calendario o del propio suministro de energía del equipo a través de la aplicación nosotros podemos crear estas condiciones y políticas para el uso del POE. Admitimos la interfaz de administración de inicio de sesión remoto como lo comentamos tenemos una aplicación que se llama MyQNAP Club que básicamente es una conexión de DNS para poder generar estas conexiones remotas y poder hacer esos reinicios automáticos. Otra vertical interesante que nosotros podemos revisar aparte de la visualización gráfica que ustedes van a experimentar van a ser las aplicaciones para videovigilancia si bien el QNAP ya tiene aplicaciones para videovigilancia como el QVR Pro que básicamente es un sistema de NVR con algunos algunas cosas que podemos agregar para la administración del del propio QNAP con las cámaras de videovigilancia podemos también agregar un QVR Center que es un administrador también de todas las cámaras que nosotros estamos administrando podemos también tener algún algún este algún otro como el QVR Client o el QVR Guard pueden ustedes también ya empezarlo a utilizar dentro del propio QNAP entonces todas esas aplicaciones ya son están listas para poderse utilizar dentro del QNAP y la solución completa de QVR Guard puede también administrar instalar el layout también de las propias cámaras o crear regiones de interés como lo hemos visto entonces todo esto lo pueden empezar a utilizar básicamente ya dentro del sistema de QNAP para que ustedes puedan empezar a trabajar con estas funciones ya a través del propio QNAP si tienen alguna duda o pregunta por favor pues háganmela saber y con gusto yo se las empiezo a contestar a través del chat o pueden abrir su micrófono y pueden ir ahí haciéndome las preguntas y vamos haciendo aquí algo más dinámico lo más interesante de todo esto es de que en el propio QNAP podemos empezar a insertar algunas aplicaciones virtualizadas como es el PFSense o puede ser alguna otra aplicación virtualizada a través del hipervisor de QNAP el virtualization station o el container station entonces a través de la virtualización nosotros permitimos ejecutar varias o múltiples máquinas virtuales y poder instalar en la serie Guardian todas estas oportunidades como poder hacer estas conexiones a través de servidores dockens o a través de servidores de Windows importar exportar contenedores o importar o exportar máquinas virtuales a través de este sistema el Guardian proporciona servicios de compilación de máquinas virtuales rápidos y convenientes entonces ustedes pueden hacer del propio QNAP un router o pueden hacer un firewall a través de software hay muchas soluciones de software que ya pueden ser virtualizadas dentro del propio Guardian y del propio sistema operativo como lo vemos aquí podemos importar o generar ya la máquina virtual y generar un puerto o asignar los puertos que nosotros querramos utilizar como puente o como bridge para poder dar ese servicio de internet o poder dar ese servicio de firewall dentro del propio QNAP y como lo comentaba pues bueno la demás aplicaciones que ya son propias del QNAP ya están presentes como el filestation aplicaciones como QSearch y aplicaciones como QFeeling o OCR Converter que básicamente son aplicaciones que ustedes ya ven dentro del App Center otras de las cuestiones que yo les quería platicar y que les quería decir es que la serie Guardian de QNAP ya está lista y preparada para poder hacer nube o nube híbrida o hacer la puerta de almacenaje hacia la nube que eso es lo que voy a hablar en la siguiente sesión el día jueves cómo podemos utilizar a QNAP como una puerta de almacenaje hacia la nube para todos esos clientes que ya están utilizando Amazon Azure y todos estos servicios de nube cómo podemos sacar ventaja o cómo podemos monetizar oportunidades con QNAP a través de estas aplicaciones que hacen automatización hacia la nube entonces esto lo voy a estar platicando pero este equipo también ya trae esas funciones ya preinstaladas dispuestas para poder trabajarlo dentro de la solución de la copia de seguridad hacia la nube es el Hybrid Mon o todas estas aplicaciones que las hacemos a través de Hybrid Backup Sync entonces podemos crear configuraciones o conexiones de archivos hacia la nube con SMB NFS FTP por supuesto o WebDAP algunas de las funciones que vamos a estar viendo para Hybrid Mon son el File Station Mon o el Gateway Club Mon entonces básicamente ustedes pueden tener tres sitios distintos y poder replicar hacia la nube y estar haciendo sincronización hacia la nube en las tiendas o en los supermercados o en esas oficinas pequeñas donde nosotros queremos tener toda la data o toda la información ya respaldada hacia la nube pero queremos hacerlo de forma automatizada lo podemos hacer a través de estos switches con QNAP entonces propiamente el QNAP ya también admite la tecnología QVPC que al instalar o al conectar físicamente dos puertos por USB un teclado y un mouse y un monitor puedes tener la administración local del propio QNAP ya para finalizar si ustedes tienen alguna duda o pregunta pueden empezármela a hacer ahí a través del chat y aquí visualizamos las diferentes aplicaciones que podemos estar trabajando directamente con la serie guardián de QNAP por un lado el sistema operativo QTS como lo seguimos manejando por otro lado el QVR Pro Client el File Station un servidor de archivos y el administrador de los switches o el administrador del propio switch la propia aplicación administradora del switch para concluir me gustaría aquí platicarles algunos casos o algunos usos más comunes que hemos estado visualizando que muchos clientes están utilizando hoy en día con esta serie guardián ya disponible para México y para otros países de Latinoamérica donde reducimos el uso de un switch de un router y del NBR es todo encerrado solamente en un solo dispositivo teniendo ahorros significativos en hardware o en yerro para poder administrar las cámaras ese es por un lado y por el otro lado podemos crear la ampliación o crear más storage con este switch conectando la serie de expansiones o la serie de expansión directamente hacia el QNAP podemos tener sitio A sitio B sitio C sitio D y todo estar conectados o entrelazados a una central con las aplicaciones propias de QNAP para poder hacer replicaciones de estos videos o estos eventos que necesitan básicamente nuestros clientes otra aplicación más es crear o aplicaciones para AP entonces bueno nosotros tenemos por un lado el ejemplo con esta marca pero necesitamos dos dispositivos con esto nosotros podríamos virtualizar todas las aplicaciones y tener la administración también de estos AP en tiempo real como lo estaríamos viendo con el hardware performance o los ampli propios de la marca y aquí lo estaríamos viendo en un ambiente más intuitivo y podremos estar administrándolos directamente entonces podemos crear conexiones Wi-Fi conexiones NAS conexiones IP o a través de los propios PCIs que estamos administrando o estamos entregando pero todo esto va enfocado este switch va enfocado a usuarios que quieran atender un local pequeño yo me imagino una tienda una tienda donde necesitan cámaras necesitan el post necesitan controles de acceso todos esos dispositivos de internet de las cosas que no sobrepasen de 16 puertos necesarios podrían ser utilizados estos switches no son escalables solamente son 12 puertos de 30 watts y 4 puertos de 60 watts para poder administrar estos dispositivos entonces podemos hacer túneles a través de diferentes software aquí ponemos como ejemplo PFSense pero pueden hacer bloqueo o pueden hacer esos túneles para poder conectar ambos switches de un punto a otro punto y también implementar telefonía IP también con estas conexiones a través de la telefonía IP y colocar las interfaces desde una locación A una locación B y crear conexiones locales entonces la serie Guardian puede ya traer una solución integral de telefonía IP o una solución integral para toda esa inteligencia entonces podemos encontrar soluciones para SMB recuerden esto es enfocado a SMB Pymes o para algunas tiendas de autoservicio donde no necesitamos tantos puertos entonces puede ser un gran ejemplo donde ustedes puedan empezar a implementar estos dispositivos para poder tener un ahorro significativo con las cámaras de seguridad los AP la telefonía IP las impresoras y todos esos dispositivos que nosotros estamos trabajando siempre en todas con todos nuestros clientes y poder generar una mejor una mejor oportunidad de poder monetizar nuestro negocio enfocándonos a menús electrónicos a PES por ejemplo a POS o a Digital Signers donde necesitan conexiones POE o cámaras de biovigilación todo conectado solo a un solo dispositivo entonces esto lo que podemos lo que queremos que ustedes puedan empezar a trabajar con la serie de Switch en Guardian recuerden son enfocados a markets o a tiendas pequeñas donde nosotros podemos empezar a hacer la copia de seguridad de esa información que está en el POS o de esa información que estamos trabajando en el Digital Signers hacia la tienda y replicarla hacia nuestro centro de datos entonces es una solución de videovigilancia de una sola máquina donde ustedes pueden ampliarla a través de los chasis de expansión y colocar más y más dispositivos según sea la necesidad entonces a diferencia de los switches POEs tradicionales en el mercado aquí tienen una mejora gracias al software que puedes estar virtualizando aplicaciones entonces puedes reducir costos puedes reducir costos de aprendizaje porque pues el sistema operativo de QNAP es súper intuitivo reduces costos de mantenimiento porque solamente una appliance puedes estar replicando la información eso te da mayor seguridad y tienes una alta capacidad de expansión a través de los chasis de expansión de POE entonces básicamente esto es la serie guardián de QNAP que ya está disponible para toda Latinoamérica